El Solac Lucic i10 o Solac AA3402 es un robot aspirador híbrido muy práctico que te ayudará a mantener limpio tu hogar todos los días. Este robot de Solac está pensado para facilitarte el día a día de manera eficaz y práctica con su sencillo manejo y uso. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Si nos fijamos en su sistema inteligente de navegación, comprobaremos que está diseñado para que puedas aspirar todo tipo de suelos de nuestra casa sin que deje ninguna zona por tratar. Así mismo, le permite detectar desniveles y por tanto, evitar caídas, así como detectar obstáculos y frenar antes de chocar contra muebles o paredes, subir alfombras y localizar escalones. Trae a su vez hasta seis modos de limpieza diferentes que están pensados para adaptarse a todo tipo de viviendas y necesidades. Su tecnología iProgram te servirá para programarlo y ajustar la limpieza durante toda la semana. Y como es silencioso y autónomo, podrá trabajar en cualquier momento del día sin que te des cuenta ni te moleste. De hecho, cuando acaba de trabajar, este robocaspirador regresará a su base de carga para estar preparado siempre y cuando lo necesites. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto a su sistema de succión, utiliza el motor Strong Suction iTech para que no quede ningún tipo de suciedad sin limpiar, desde las partículas más finas hasta las más grandes. Dicho sistema, además de proporcionar una potencia de succión de hasta 1.400 pascales, la combina con sus dos cepillos laterales para conseguir arrastrar el polvo y otros desechos a su boquilla. De esta manera, el suelo queda impecable y gracias a su potente batería podremos disfrutar de una autonomía de 160 minutos, suficiente para limpiar un piso por completo o la planta de una casa. Además, su tanque de agua le permitirá fregar una extensión de más de 150 metros cúbicos. Enfocándonos en los cepillos, de hecho tenemos que mencionar que trae uno central motorizado y dos cepillos laterales que son extraíbles y lavables. Asimismo, encontrarás incluido con el robot otros cepillos laterales de recambio, más dos mopas extraíbles y lavables a máquina. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.